Cuando a nuestros ancestros trajeron, entre palos y cadenas, también sobreviene el Egua, remarcando ritmos nuevos hacia la liberación. Tambor, tambor, tambor. No, no hay orilla como el Egua, para Inlet, porque siempre está. Oye, Oyun tiene siete sayas, Oyun está güere, güede. Y como yo soy su amor, siempre estoy muy contentica. Tambor, tambor, tambor. Pa, Oyun, epa-hue-de-hue-de. Pa, Oyun, epa-hue-de-hue-de. Tambo, tambo, tambo. África me dio la gran facultad para cantarle a mi orilla y a mis tambores batan. Tambo, tambo, el egua quiere tambo. Tambo, tambo, el egua quiere tambo. El egua quiere tambo, el egua quiere tambo. Tambo, tambo, el egua quiere tambo. Tambo, tambo, el egua quiere tambo. El egua quiere tambo, el egua quiere tambo. Tambo, tambo, el egua quiere tambo. El egua quiere tambo, el egua quiere tambo. Tambo, tambo, el ego quiere tambo Tambo, tambo, el ego quiere tambo El ego quiere tambo, el ego quiere tambo Tambo, tambo, el ego quiere tambo El ego quiere tambo, el ego quiere tambo Tambo, tambo, el ego quiere tambo El ego quiere tambo, el ego quiere tambo El ego quiere tambo, el ego quiere tambo El ego quiere tambo, el ego quiere tambo Tambo, tambo Aquí estoy, aquí he llegado Transito por la tierra para hacerme sentir Tan tan, tambora, tambor Soy mujer y vengo a ser Por vos, Carmen Abella Soy la luz de un nuevo día Portadora de alegría Soy el eco de un candombe en flor Soy la raíz de la santa inspiración Soy el valor de la vida Soy de algún modo la luz del sol Soy la ilusión y el amor Miren mi cuerpo, escuchen mi ritmo Frenen su pie que ya se empezó a mover Miren mi cuerpo, escuchen mi ritmo Frenen su pie que ya se empezó a mover Soy el candombe en flor Soy la luz de un nuevo día Soy portadora Portadora de alegría Soy la raíz de la santa inspiración Soy la ilusión del amor Soy el tambor Soy la raíz de la santa inspiración Soy la ilusión del amor Soy el tambor Miren mi cuerpo, escuchen mi ritmo Frenen su pie que ya se empezó a mover Miren mi cuerpo, escuchen mi ritmo Frenen su pie que ya se empezó a mover Miren mi cuerpo, escuchen mi ritmo Frenen su pie que ya se empezó a mover Miren mi cuerpo, escuchen mi ritmo Frenen su pie que ya se empezó a mover Miren mi cuerpo, escuchen mi ritmo Frenen su pie que ya se empezó a mover Miren mi cuerpo, escuchen mi ritmo Soy el candombe en flor Soy la luz de un nuevo día Soy portadora Portadora de alegría Soy la raíz de la santa inspiración Soy la ilusión del amor Soy el tambor Soy la raíz de la santa inspiración Soy la ilusión del amor Soy el tambor 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 Sueños, luchas, amores y fracasos De la mano van de Dios Uno busca lleno de esperanzas El camino que los sueños Prometieron a sus ansias Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe Que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas Y en afán de dar su amor Sufre y se destroza hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio del castigo que uno entrega Por un beso que no llega Un amor que lo engaño Guasillo ya de amar y de llorar Tanta traición Si yo tuviera el corazón El corazón que vi Si yo pudiera como ayer Querer sin presentir Es posible que a tus ojos Que hoy me gritan su cariño Los cerrará con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara al que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Su amor Su amor Su amor Uno está tan solo en su dolor Uno está tan solo en su dolor Pero en frío Pero en frío cruel que es peor que el odio Punto muerto de las almas La tumba horrenda de la tumba horrenda de mi amor Maldijo para siempre Y se robó toda ilusión Si yo tuviera el corazón Si yo tuviera el corazón El corazón que vi Si yo pudiera como ayer Amar sin presentir Es posible que a tus ojos Que hoy me gritan su cariño Los cerrará con mis besos Sin pensar que eran como esos Otros ojos los perversos Los que hundieron mi vivir Si yo tuviera el corazón El mismo que perdí Si olvidara al que ayer Lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar Su amor Que cruz Sin pasado ni futuro Hay camino sin camino Enfrentando así el destino Y sin derecho a morir Cuando la luna Se asoma penas Por las ventanas del conventillo La negra Sara Peina sus motas Y sale al mundo del real Y en un vino Y entre la niebla Y entre la niebla Y entre la niebla Y el humo escapa Y la risa absurda Que llora Sara Y en una esquina La negra Sara Alquilo un beso Con dos palabras Los marineros De cualquier barco Por reconquista Rondan sedientos Las luces rojas Las luces rojas De los aguanés Les venden whisky Por pocos pesos Y entre la niebla Y el humo escapa La risa absurda Que llora Sara Y en una esquina La negra Sara Alquilo un beso Por dos palabras Cuando ella vuelve Se fue la luna El sol se mete Por las ventanas Despierta el mundo Del conventillo Cuando ella duerme Sobre su cama Contando en panes Leche y pañales Abrazos Abrazos Besos De cinco pesos Para tres hijos Sin padre fijo Mulato uno Rubio del medio Y el otro negro Y entre la niebla Y entre la niebla Y el humo escapa La risa absurda Que llora Sara Y en una esquina La negra Sara Alquila un beso Con dos palabras Sin tiempo de despedidas Abuelo Partiste hacia otra vida Cuida mis pasos En tiempo de Milongón Llora Milongón Que en un adiós Te fuiste al cielo a traer Al gramillero aquel Que en nubes de papel Dejó el bastón y se fue Llora Milongo Vuela hacia Dios Y al fino velo de tul Allá en el cielo azul Donde reina el perdón Llega otra vez tu bastón Que ganas de hacer caminos Buscando el destino Que marca el Señor ¿Quién se quedó Con tu ilusión? ¿Quién heredó Tu fe y tu amor? ¿Quién se llevó Tu corazón Y tu pasión? Estás conmigo en mi canción Hermano, amigo Soy tu voz Vendrás en tiempo De galera y de bastón Estás conmigo en mi canción Hermano, amigo Soy tu voz Vendrás en tiempo De galera y de bastón Estás conmigo en mi canción Llora mi longón, vuela hacia Dios y al fino velo de tul Vaya en el cielo azul, donde reina el perdón, llega otra vez tu bastón Que ganas de hacer caminos, buscando el destino que marca el Señor ¿Quién se quedó con tu ilusión? ¿Quién heredó tu fe y tu amor? ¿Quién se llevó tu corazón y tu pasión? Estás conmigo en mi canción, hermano, amigo, soy tu voz Vendrás en tiempo de galera y de bastón Estás conmigo en mi canción, hermano, amigo, soy tu voz Vendrás en tiempo de galera y de bastón Llora mi longón 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 Ogun pido a Goyayé, Ogun dice que marchen, Oya pido a Goyayé, Oya pido a Goyayé, Oya dice que canten, Oya dice que canten, Yango pido a Goyayé, Yango dice que dancen, Yango dice que dancen, Bara con Ogun, Yango con Oya, Llegan orillas a candombear, Epa o Baba, Oyun y Eman ya, Llegan orillas a candombear, Alcina está de fiesta, te invita a candombear, Renace mi Palermo con su energía, Alcina está de fiesta, te invita a candombear, Renace mi Palermo y su alegría, Bara con Ogun, Yango con Oya, Llegan orillas a candombear, Epa o Baba, Oyun y Eman ya, Llegan orillas a candombear, Epa o Baba, Oyun y Eman ya, Llegan orillas a candombear, Oyun y Eman ya, Llegan orillas a candombear, Y Aquí Naku se enojó Uy, Llega en el nombre y su alegría, Eishu dijo no puede ser, Ogun yo te quiero ver, Ogun yo te quiero ver, te quiero ver, Sale a brillar para ti Con tus rayos alumbrar Esta penumbra Solo tú puedes dar Vida y calor, oh buh Mis brazos ya están cansados Y esperar no quieren Mis brazos ya están cansados Y esperar no pueden Tamba, oh, yo pedirá y fa Tú me vas a decir, oh buh, ¿dónde estás? Tamba, oh, yo pedirá y fa Tú me vas a decir, oh buh, ¿dónde estás? Tamba, oh, yo pedirá y fa Tú me vas a decir, oh buh, ¿dónde estás? Vamos todos al canto de Yanaína Vamos todos que Iman ya nos va a esperar Traigan flores y alguna vela encendida Y agua santa que nos regaló Iman ya Mi Pai Llangó me protege y es el guía de mi vida Por eso yo voy contenta Al canto de Yanaína Vamos todos al canto de Yanaína Vamos todos que Iman ya nos va a esperar Traigan flores y alguna vela encendida Y agua santa que nos regaló Iman ya Yo soy la voz Y un mensaje les traigo en mi melodía Nos vamos ya Traigan flores y alguna vela encendida Nos vamos ya Vamos todos al canto de Yanaína Y una vela encendida Y una vela encendida Tanta carga hay en mi espalda Más el peso de los años No preguntes, no hay respuestas Hasta pronto mi tambor Tambor, vos sos parte de mi vida Pero hoy he decidido abandonarte Tambor, vos sos parte de mi vida Pero hoy he decidido abandonarte Tambor, vos sos parte de mi vida Pero hoy he decidido abandonarte, espero que te quieran como yo Y que su ritmo sea bien gozón, que por las noches se sienta el sonar De los morenos al candombear No es de mi lado ni mi corazón, es que mis brazos sufren de dolor Espero que otro ocupe este lugar, ya estoy cansada de repicar Tambor, tú no me defraudes, tambor, repica tu panche Tambor, brindale a la gente tu calor en la ciudad Tambor, tú no me defraudes, no Tambor, repica tu panche Tambor, ay, adiós tambor, te dejo ya Tambor, fuiste parte de mi vida Adiós tambor, te dejo ya Te dejo ya, adiós tambor 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 ¿Qué te voy a dejar? No, no puedo Aquí nosotras venimos llegando y todo el mundo nos va escuchando Umbala, 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 umbala La deca herencia africana que hay en mi La llevo grabada en mi cuerpo y en mi corazón Umbala, umbala, umbala La deca herencia africana No quiero que muera conmigo Por eso pregono y convivo con mi tambor La deca herencia africana que hoy llevo y comparto contigo Se aprende mejor con sonidos de mi tambor Umbala, 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 umbala Umbala, 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 umbala Umbala, umbala, umbala Umbala, Umbala, Umbala Umbala, Umbala, Umbala La rica herencia africana que hay en mí La llevo grabada en mi cuerpo y en mi corazón Umbala, Umbala La rica herencia africana No quiero que muera conmigo Por eso pregono y convivo con mi tambor La rica esencia africana que hoy llevo y comparto contigo Se aprende mejor con sonidos de mi tambor Umbala, Umbala, Umbala 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 Umbala, Umbala Mujer, valor Muchas cosas voy sintiendo ya a mi alrededor Que comprendo, pero sin darle importancia Mucha gente compromete su pensar Y otras como yo, no quieren escuchar Tantas veces he cantado junto a algún tambor Un gran nombre o un mensaje de esperanza Pero en cambio no analizo mi interior Yo sé cómo soy Me falta valor Me falta valor Para sentir lo que digo Me falta valor No entiendo aún el motivo No sé Me falta valor Si no es mi canto prohibido Me falta valor Me falta valor Para sentir lo que digo Me falta valor Me falta valor Me falta valor No entiendo aún el motivo No sé Me falta valor Si no es mi canto prohibido Me falta valor Me falta valor Me falta valor Me falta valor Para sentir lo que digo Me falta valor Me encuentro aún el motivo Me falta valor Si no es mi canto prohibido Me falta valor Me falta valor Me falta valor Mira el espejo de tu alrededor Al fin tú comprenderás Al fin tú comprenderás Que tu amor no es fiesta solo No, 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 no Te falta valor Que tu amor no es fiesta solo Mira el espejo de tu alrededor Mira el espejo de tu alrededor Mira el espejo de tu alrededor En el respuestas tendrás Mira el espejo de tu alrededor Al fin tú comprenderás Mira el espejo de tu alrededor Y prosigue Soy tu espejo Y te estoy mirando Mira el espejo Que tu amor no es fiesta solo Mira el espejo de tu alrededor Camina por esta vida Que tú tienes mucho valor Y eso Si, 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 si Que tu amor no es fiesta solo Mira el espejo Que tu amor no es fiesta solo Mira el espejo No, 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 no No te falta valor No, 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 no Dime si yo miento, ¿no es verdad? No quiero ser un simple muñeco de la piel Y un hilo prenderé sin saber ¿Qué destino tendré? Esclavo soy Y en los días que vivimos hoy Sigue habiendo esta cruel represión Pues negro es mi color Hoy cantaré libre, yo quiero ser No un muñeco de papel Esclavo soy Y en los días que vivimos hoy Sigue habiendo esta cruel represión Pues negro es mi color Sigue habiendo esta cruel represión Pues negro es mi color No un muñeco de papel 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 Por eso cantamos Por eso rogamos Porque exista siempre la unidad Para cambiar nuestro presente Y decirle hacia la gente Que comprenda esta verdad Suenan tambores en Montevideo Contra racismo y poliversidad 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 Suenan tambores, suenan tambores, suenan tambores, suenan tambores Suenan tambores en un perrideo, contra el racismo y por diversidad Suenan tambores en el país entero, sin más racismo sembrando en guila Suenan tambores, suenan tambores, suenan tambores Cuando hablen de candombe, no olviden a mis ancestros. Señor dueño de los caminos, déjeme pasar Que vengo con mis tambores y me los quieren quitar Señor dueño de los caminos, déjennos pasar Que vamos con los tambores y nos los quieren quitar El candombe es el que nos da Sus fuerzas para luchar Trabajar y avanzar El candombe es raíz ancestral Es nuestra identidad Ritmo de mi Uruguay Uruguay Candombe, candombe, candombe Candombe, candombe, candombe Candombe, candombe Candombe, candombe, candombe Candombe, candombe, candombe El candombe es raíz al central, género entre identidad, ritmo de mi Uruguay, Uruguay. Candombe, 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 candombe. Cadoble Artigas, Salto, Río Negro, Cerro Largo, Rocha, Rivera, Durazno, Paisantú, Tacuarembó, Flores, Soriano, Colonia, Florida, La Valleja y 33, Canelones, Maldonado, San José, Montevideo, y desde allí, desde mi barrio Palermo, desde el sur y del cordón, un abrazo fuerte a todos los hermanos del Departamento 20, Uruguayos y uruguayos en el mundo, les entrego mi candombe, les entrego mi tambor, ¡allé! Yango, me dice Yango que brinde mi candombe, Yango, Yango, me exige Yango que suene su tambor Yango, me dice Yango que brinde mi candombe, Yango, Yango, me exige Yango que suene su tambor Yango, me dice Yango que brinde mi candombe, Yango, Yango, me exige Yango que suene su tambor Yango, me dice Yango que brinde mi candombe, Yango, Yango, me exige Yango que suene su tambor Yango, me dice Yango que brinde mi candombe, Yango, Yango, me exige Yango que suene su tambor Duerman, niños negros, descansen Necesitan despertares Mamá África, acuna desde no tan lejos La luna vendrá Del agua vendrá La luna vendrá del agua Muñequito Bantú Muñequito Bantú Canoita de luz y de plata Tu madre también Del agua llegó Del agua en un barco a vela Prisionera del mar Prisionera del mar Y era reina enguela Duerme mi bien Duérmete ya Que la luna morena Se hace blanca en el mar Duerme mi bien Duérmete ya Que la luna morena Se hace blanca en el mar Cuando pasen los reyes A un negrito sin nombre Como no pondrá sus zapatos Negro rel que al pasar Baltazar, Baltazar Un tambor le ha de dar Y un candombé Escucha sonar Escucha sonar El viejo tambor El viejo tambor que suena Y el moreno tendrá Y el moreno tendrá Su muchacha de sangre Su muchacha de sangre morena Duerme mi bien Duérmete ya Que la luna morena Se hace blanca en el mar Duerme mi bien Duérmete ya Que la luna morena Se hace blanca en el mar Que la luna morena Se hace blanca en el mar Su muchacha en el mar Su muchacha en el mar Que la luna tendrá Número Que la luna tendrá Que una luna morena Que la luna más La luna tendrá Que la luna morena Que la luna tendrá Que la luna tendrá